Así es la casa de diseño que Shakira compartirá con sus hijos en Miami. Esta es la casa de Sebastián Yatra en Miami, un chalé de diseño. Así es la casa de Camilo y Evaluna en Miami. Chabelly Iglesias vive en una fantástica mansión de Palm Beach, un entorno residencial idílico que siempre hemos relacionado con actores, celebrities y multimillonarios norteamericanos, incluidas la mansión que vendió la familia de Donald Trumpo de Yoko Ono. View full post on Instagram La socialite ha elegido esta isla de Florida, al igual que su progenitor, ya que vive a escasos minutos de la mansión de Julio Iglesias, aunque lejos del chalet de Isabel Preissler en Madrid, que la primogénita también conoce. View full post on Instagram Chabelly Iglesias siempre está de actualidad, aunque no es tan mediática como el resto de su familia. Pero, ¿quién sabe si podría animarse a embarcarse en la aventura televisiva que inició su hermanastra Tamara Falcó con la serie La Marquesa de Netflix? View full post on Instagram en este recoleto territorio con excelentes vistas hacia el océano Atlántico. Tan solo viven unas 9000 personas en este privilegiado lugar de retiro, con preciosas fincas de arquitectura colonial con tradición española, como el casoplón. Que tiene Chabelly Iglesias nos muestra en Instagram, y comparte con su marido, Cristian Altava, y sus dos hijos. View full post on Instagram La hija de Isabel Preissler y Julio Iglesias es muy familiar, y le encanta decorar su casa con estos detalles. View full post on Instagram Chabelly Iglesias disfruta mucho de la decoración de su casa, por eso cada cierto tiempo se asoma a sus redes sociales para enseñarnos rinconcitos llenos de encanto de su hogar, incluso algún cuadro pintado por ella o por su hija Sofía. View full post on Instagram View full post on Instagram también nos muestra objetos muy especiales para ella, como esta increíble colección de porcelana azul, que empezó con una pieza que le regaló su abuela y guardo con gran cariño, tanto que la ha ido aumentando. Para decorar este saloncito en estilo colonial. View full post on Instagram ¿Qué te parece su rincón de lectura favorito? Una butaca con reposapiés en estilo colonial. View full post on Instagram Chabelly Iglesias, y su familia disfrutan de una gran zona verde, un soberbio cenador y varias zonas de Descanso, además de un comedor exterior. View full post on Instagram View full post on Instagram La hija de Isabel Preiler es fiel a los preceptos de gran anfitriona que Tiene su madre y se siente plena cuando recibe en casa. Uno de sus hermanos, Julio José Iglesias, confirma que es el nexo de unión de toda la familia. Play icon de triangle icon that indicates to play por eso, la pasada Navidad preparó con mimo toda la casa para recibir a los suyos. View full post on Instagram Este año ha tenido la fortuna de tener como invitados especiales a Isabel Preiler y a dos de sus hermanas. Dos puntos Tamara Falcó y Ana Boyer acompañada por su marido, Fernando Verdasco. View full post on Instagram View full post on Instagram Vamos a descubrir los detalles que utiliza para crear ambientes bonitos y Rincones con un encanto increíble. Esta mesa con mantelería bordada, velas y arreglos florales es muy inspiradora. View full post on Instagram En Palm Beach A menos de una hora de Miami, el clima es privilegiado, así que las zonas exteriores son tan importantes como la propia casa. View full post on Instagram La planta baja de la vivienda tiene espacios abiertos para dar protagonismo a la iluminación natural de la casa, que inunda las zonas comunes, como el comedor, o lugares más íntimos, como un rinconcito de lectura. View full post on Instagram View full post on Instagram Chavel y Iglesias tiene un gusto inmejorable por las vajillas de diseño, las cristalerías y cuberterías originales, y los tejidos naturales para vestir la mesa. View full post on Instagram View full post on Instagram Los materiales de los muebles de exterior de la vivienda son las fibras naturales. En sillas, mesas o lámparas, View full post on Instagram La socialite no duda en organizar barbacoas en casa con sabrosas y originales. Recetas en esta bonita terraza con techo, además le encanta cocinar como a Tamara. View full post on Instagram Si hablamos de colores, su apuesta es firme por el blanco puro, y es que los ambientes total white son una constante en las viviendas de las celebrities. View full post on Instagram Esta selección cromática se mantiene en los muebles en blanco, y las butacas tapizadas en el mismo tono, del salón de la casa de Chavel y Iglesias. View full post on Instagram View full post on Instagram Es un espacio que comparte toda la familia y que disfruta mucho con sus hijos, Alejandro y Sofía. Las vistas hacia la piscina privada son deliciosas. View full post on Instagram View full post on Instagram Pero, como en la variedad está el gusto, la socialite nos descubre en su casa. Un acogedor saloncito en estilo rústico, que también dispone de comedor. View full post on Instagram Un estilo tradicional, que también traslada a la decoración de la cocina, en madera. View full post on Instagram El dormitorio de Chavel y Iglesias tiene un ambiente con fi y un estupendo balcón con vistas. View full post on Instagram View full post on Instagram View full post on Instagram La socialite dispone de diferentes dormitorios y cuida cada detalle. Una constante en su interiorismo es la elección de maderas nobles para el mobiliario, en muchas ocasiones con tintes asiáticos, pero Siempre es una constante la paleta de colores neutros, son mis favoritos, ya que ayudan a crear una atmósfera relajante, me encanta. Darle un toque de color con flores, cuadros o alguna decoración especial. View full post on Instagram View full post on Instagram Sofía tiene una bonita habitación, decorada en color blanco, donde a veces comparte juegos con su hermano mayor. View full post on Instagram A la hija de Julio Iglesias e Isabel Preiler le gusta compartir sus rincones especiales, con un autorretrato singular, o una zona de trabajo escondida en una fabulosa librería vintage. Son espacios muy motivadores. View full post on Instagram View full post on Instagram Los arreglos florales son otra de sus pasiones, que combina con detalles decorativos estacionales. View full post on Instagram View full post on Instagram View full post on Instagram Las orquídeas son para Chabel y Iglesias una flores muy especiales. View full post on Instagram View full post on Instagram Chabel y Iglesias adora la decoración, tanto que colaboró en una colección de hogar con la diseñadora Carmen Borja, con diseños de ropa de cama, baño y para vestir la mesa. View full post on Instagram View full post on Instagram View full post on Instagram Contenidos relacionados la casa de Enrique Iglesias y Ana Cúrnico Babelinda Guerrero Creo contenidos digitales sobre decoración, arquitectura e interiorismo para mi casa y buceo en las mansiones de las celebrities. Estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid para dedicarme a la profesión más bonita del mundo. He pasado por todos los frentes de prensa escrita, desde agencias de noticias a diarios, pasando por producciones o revistas branded content. Soy disfrutona y me encanta viajar.